de formación, no porque estamos locos, sino porque la verdad, como veníamos hablándolo y lo decimos siempre, el hecho de tener un lugar más analista, el hecho de tener un concejal más, eso no significa que nos bajamos de la rosca. No significa nada si nosotros no podemos agarrar y cualificar nuestra práctica cotidiana. Hay una realidad que el momento electoral a todos nos lleva a una velocidad media extraña, una temporalidad rara de la política en donde todo nos parece que pasa por ese lado estamos todo el día escuchando a ver quién cierra, cómo cierra, quién se baja, quién se sube y la verdad que para poder analizar eso de la mejor manera y que ese no sea el todo tenemos que agarrar y tener mayor cantidad de elementos en nuestra práctica política y mayor cantidad de elementos para poder una reflexión crítica de nuestra práctica por eso a nosotros nos parece que es importante hacerlo y hacerlo ahora cada vez que nos juntamos nosotros a discutir un poco más a tener más herramientas y cargar nuestra mochila con formación política lo que estamos haciendo es agarrar y aportar de la mejor manera llegar a los objetivos que nos planteamos eso es lo central de todo esto ahora después cuando expliquemos cómo va a ser el programa los compañeros van a contar acá cómo van a llevarlo adelante los que van a ser docentes van a explicarlo más en detalle yo lo que quiero decir es esto creo que es importante que hagamos esto que lo hagamos a conciencia que entendamos que no existe ninguna receta mágica para formarse pero tampoco existe ninguna receta mágica para hacer política si no estamos formados y me parece que nosotros en este momento histórico tenemos que agarrar y ponernos a pensar en eso tenemos por delante una elección en octubre en donde no vale la pena agarrar y decir cuatro o cinco veces lo que decimos siempre la única certeza que tenemos nosotros es que Cristina es nuestra conducción después lo demás es una incertidumbre y la otra certeza tenemos que tiene que ganar Frente para la Victoria ahora nosotros no podemos agarrar y pensar en aportar ese único Frente para la Victoria aportar esa construcción de la conducción de Cristina aportar esa construcción de la organización popular nos llenamos la boca haciendo todo el tiempo si no tenemos realmente una práctica coherente con nuestra formación nosotros tenemos que agarrar y generar eso tenemos que agarrar y volver a rediscutir y a repensar constantemente cada cosa que hacemos lo tenemos que agarrar y volver a mirar para atrás en la historia pero no de la manera enciclopedista y buscar fechas y yo pero aprender de los periodos históricos pasados cómo llegamos a este momento tener la mejor, mayor capacidad incluso para poner en palabra lo que nos pasa porque eso es medio difícil y nos cuesta y entender que las elecciones pasan y nosotros seguimos militando podemos agarrar, tener un concejal, tener un diputado, no tener nada vamos a seguir militando de la misma forma y por los mismos objetivos para eso es importante que nosotros logremos darle la importancia a que este espacio se merece, que participemos que lo abramos a todas las organizaciones porque eso es lo importante y que entendamos que nosotros agarrar y hacer política por hacer, decir que uno hace política es una boludez y es fácil decirlo en los últimos años proliferaron gente que hacía política se vende abajo de las piedras pero la verdad que los desafíos que se vienen yo creo que requieren quizás que nosotros tengamos la capacidad más allá de hacer convertigo de jugar más al estilo de Román de pisar la bocha y ver cómo la tocamos, cómo hacemos las cosas me parece que eso es el desafío y esta es una herramienta importantísima para nosotros en ese sentido nosotros estamos acá por eso, vamos a hacer lo que vamos a hacer y lo otro que es importante es que no tiene que terminar la formación de nosotros en venir acá, venimos, participamos de los encuentros y demás la formación política en ese sentido es la práctica constante nuestra de agarrar y construir una reflexión que sea rica en un montón de elementos y que a nosotros nos permite incluso agarrar y reflexionar críticamente acerca de estos encuentros de formación política yo mucho más que eso no voy a decir porque Marcelo habla mucho y va bien, entonces va a ser más entretenido lo que sí voy a hacer ahora es presentar a los dos compañeros que tienen la tarea de llevar adelante esto que van a decir unas palabras, me van a contar cómo van a llevar adelante ¿de qué manera? queremos saber acá yo tengo esto del humor, digo, en verdad me retaron porque es que hago muchos chistes, pero no puedo evitarlo tengo, soy así bueno, acá tenemos, hay dos personas tengo Mauro Cuello, compañero, un aplauso para Mauro bueno, me hace extraño hablar con un micrófono no, en principio cuando, voy a tratar de ser lo más breve posible cuando estaba la certeza de que se iba a llevar adelante el programa en Madrinas Argentinas uno no puede dejar de sentir orgullo y muchas ganas de hacerlo y fundamentalmente haberlos escogido tanto a Beto como a mí como responsable para llevar adelante el programa es una tarea muy gustosa obviamente pero que conlleva una gran responsabilidad yo, digamos, soy profesor de historia no puedo entender la política por fuera de un contexto histórico he tenido, he cursado en la universidad durante seis años en donde me enseñaron que el peronismo, por ejemplo era una malformación del Estado donde lecturas como Arregui, lecturas como Calabrino Ortiz ni mucho menos Jauretche ni se mencionan, digamos, no forman parte de los programas universitarios estudios de formación histórica para quienes somos responsables de trasladar digamos, los procesos históricos a las aulas por lo tanto, digamos, siempre obviamente bajo un prisma liberal la Academia Argentina fundamentalmente está estructurada bajo una mirada liberal y bajo eso se desprende todo lo demás entonces creo que esta iniciativa por parte de los compañeros me parece fabulosa porque nos ofrece, digamos, una nueva visión sobre todo quienes somos militantes llevar a lo cotidiano y a nuestro vocabulario digamos, esos procesos históricos me parece fundamental fundamental para el hecho de entender que todo, perdóneme que insista con esto todo es producto del devenir histórico lo importante es entenderlo la historia además de explicar nos tiene que ayudar a entender entender nuestra realidad, nuestro pasado y probablemente pensar a futuro no tengo nada más que decir muchas gracias a todos por estar acá los compañeros que confiaron en nosotros que confían para llevar adelante nuestra tarea muchísimas gracias y bueno, esperamos que nos acompañen a lo largo de la serie de encuentros que vamos a tener y nada más paso el micrófono al compañero Beto Martínez bueno yo no puedo hacer más que decir que soy coordinador porque ni siquiera soy docente docente acá lo tenemos con Maurito que ha estudiado se quemó los ojos de estudiando y bueno, es bueno que un peronista también pueda estudiar porque muchas veces vemos universitarios con grandes títulos grandes bonones y se olvidan de que hay muchos hijos de obreros que no pueden llegar a la universidad y sin embargo estos obreros son los que pagan la universidad de aquellos profesionales que a veces aparecen son muy renombrados y van a Estados Unidos y van a Carver y la universidad pública la pagamos entre todos con el esfuerzo de todos aquellos que a veces no la pueden terminar y que ni siquiera algunas la pueden empezar y este proyecto ha hecho cosas muy profundas como colocar universidades en todo el conurbano bonaerense que no recuerdo cuántas son pero deben ser más de 12 universidades 9 universidades en el conurbano y eso es importante porque también las estadísticas muestran que un 80% de esos alumnos son primera generación de universitarios eso quiere decir que ni su papá ni su mamá han ido a la universidad y hay otras estadísticas que hablan de que incluso es mucho más difícil para aquellos alumnos que no tienen padres universitarios terminar la universidad porque no hay un ámbito académico familiar que facilite esa cuestión pero bueno para no teorizar demasiado yo quería hacer un chivo y espero que me lo permitan pero es un chivo histórico recordar dos fechas 9 de junio fusilamiento de valle 16 de junio bombardeo de la plaza de mayo 16 de junio de 1955 bombardeo de la plaza de mayo es algo que que todavía no se ha encargado crimen de lesa humanidad y sin embargo fue el uso de las armas fue el ejército usando las armas que le dio el mismo pueblo contra el mismo pueblo y en ese bombardeo que también uno leyendo así página 12 cuando leía a Bervisky decía bueno por ahí la fuerza aérea dice el bautismo de fuego de la fuerza aérea fue en la guerra de Malvinas y el bautismo de fuego de la fuerza aérea fue en el bombardeo del 55 compañeros y esa no fue la única vez ni fue la primera vez en la cual el ejército usó las armas del pueblo contra el pueblo mismo y bueno es una pequeña reflexión nomás que quería hacer y creo que nosotros a lo largo de la cursada lo que vamos a hacer no es ponemos en docente ni querer decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal pero sí tomar el espacio para reflexionar porque la enseñanza no es más que el intercambio de ideas entre los que forman parte de ella mantener el esquema de enseñanza de docente de alumno no nos lleva a nada y no enriquece a las partes y para que la enseñanza sea enriquecedora tiene que haber un intercambio entre el coordinador o el que se encarga de juntar los textos y leerlos y por ahí tratar de coordinar el debate y bueno y el intercambio de ideas es lo que lo va a terminar enriqueciendo así que acá digamos más allá de que también es necesario tener un conocimiento académico es necesario también dar el espacio para que los que participen de las charlas se enriquezcan adquieran el conocimiento porque aprender no es más que tomar aprender la misma palabra lo dice no tomar y bueno el intercambio de ideas y el debate y trabajar sobre sobre determinada literatura o determinados temas que ya están pautados a través del programa va a enriquecer a cada uno de los integrantes tanto a los que se encarguen de coordinar como a aquellos que participen y por eso invitamos a todas las organizaciones que forman parte del evento porque en definitiva no es que la desca va a venir a decir qué es lo que hay que hacer o cómo se va a hacer o la escuela de gobierno no sin definitiva es la formación entre todos y bueno ya no me quiero extender mucho más y vamos a darle la palabra a Marcelo que es el coordinador general de la escuela de gobierno gracias